La educación es un derecho humano fundamental, un pilar básico para la sociedad. Una sociedad con altos niveles de educación es una sociedad más libre, más crítica y con menos desigualdad. En Izquierda Unida abogamos por una política europea que garantice educación pública, gratuita, inclusiva, democrática y participativa en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la universidad. Abogamos por incrementar el presupuesto en inversión en educación hasta el 7% del PIB. Abogamos por establecer una red única de centros públicos que sea suficiente y de calidad. Abogamos por la gratuidad de los materiales escolares y del material didáctico. Promologar la formación de la función docente en toda Europa. Igualmente la universidad ha de ser una universidad pública y hay que revertir el proceso privatizador que en todos los países en Europa se está llevando a cabo. Hay que garantizar la posibilidad de acceder a la universidad para todas las personas que así lo consideren. Con un sistema de becas salario que permita dedicarse a los estudios sin tener dependencias familiares. La universidad ha de dedicarse a formar y a investigar también para resolver los principales problemas de la humanidad. Investigación, desarrollo e innovación han de ser una prioridad. Hay que invertir más, cada vez más en conocimiento y dedicar esfuerzos a investigar en tecnologías que mejoren el empleo y protejan el medio ambiente. El 25 de mayo, en las elecciones europeas, el poder de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!